Reseña elegida por los mecenas de Patreon en el mes de febrero, ya ni sé, Transformers, Earthrise. Pero antes, un pequeño anuncio. Es imposible tenerte. Es todo por ti. Y para que no sepas quién soy. Llénalo de nuevo, cantinero. No lo haga, compa. ¿Qué? Eso no es lo que haría. ¡El güero Balazos! ¿Quién? ¡El güero Balazos! La leyenda norteña que emprendió un viaje al mundo espiritual para buscar justicia por mano propia. Aquel que brinda esperanza a los débiles y pone de rodillas al mal. Pero sus enemigos no van a dejarlo en paz hasta que lo llenen de plomo. Los verdaderos hombres siguen sus masculinas aventuras con cada edición. Deje de pensar en viejas que ni existen y enfóquese, compadre. ¿Entendió? Ahora lo entiendo, compadre. Si no se deja proteger, no es mujer. ¡Eso, mi chingón! ¡El güero Balazos! Ahora a la venta, en nuestra Ford, quinta edición. Ahora sí, la reseña. Transformers Earthrise es la segunda serie, que en realidad vendría siendo como segunda temporada, de Transformers War for Cybertron, que es continuación directa de la serie anterior, lanzada también por Netflix, al igual que esta, Transformers Siege. Como bien dice el nombre, es una trilogía, así que la siguiente temporada vendría siendo la última. Y esta segunda, diferencia de la primera, me gustó mucho. ¿Por qué? En la primera siento que todo era demasiado lento, demasiado, sí, vamos a decir, War never changed. Pero aquí pasan más cosas, los Autobots salieron al espacio, en el arca, en busca de la Matrix del liderazgo, después de que todo se fuera a la chucha durante el final de Transformers Siege. Mientras tanto, pues los Decepticons se quedaron en el planeta Cybertron, peleando con otra fracción de Autobots que no se fueron en el arca. En esta serie cobra mucho protagonismo Elita One, ya que se queda en Cybertron peleando contra Megatron, el cual se ha quedado un poquito medio loquito y habla con la cabeza muerta de Ultramagnus. Tenemos a Rebatingas en Cybertron y nos hablan un poco de cómo es que el ejército de los Decepticons no es que sean malos tal cual, sino que están siguiendo a una especie de Hitler robótico. Me encanta ser nazi. Hitler robótico que todo obsesionado por Optimus se va a buscarlo en el espacio. Mientras tanto, los Autobots encuentran un puente espacial, el cual está atravesado a la mitad en un planeta, el cual era hogar de Scorponok y su gente, pero pues que ya fueron todos eliminados. Y este Scorponok está así en plan, ustedes vienen y matan, matan ustedes, matan. También tenemos la participación de los Quintenson, o bueno, de uno de ellos con sus múltiples facetas, y de algunos personajes que creo que solamente habían tenido participaciones menores en otras adaptaciones. En general el ritmo es mucho mejor y puede empatizar un poco más con los personajes en esta que en la anterior. Y Megatron me parece un personaje menos aburrido que simplemente el líder autoritario, y ahora, pues bueno, sigue siendo líder autoritario, Hitler espacial, pero también es un loquito psicópata. Supongo que encaja un poquito más con él. Estando a la mitad, obviamente los conflictos no se resuelven, pero sí nos presentan algunas cosas interesantes que, generalizándolo un poco más, podrían ser más como baiteos para fans. Si no hacen nada con eso, sobre todo con la aparición de Galvatron, que como sabemos, es una versión ascendida de Megatron, como se vio en la película original de Transformers Generación 1. Donde tras haber sido tasajeado por Optimus y aventado el espacio por Starscream, es encontrado por Unicron. Ese Galvatron que aparece sí nos dice que viene del futuro. Así que se está haciendo alusión a que será incluido no solamente el reformateo de Megatron, sino la aparición de Unicron. Por otro lado, el final de la temporada nos deja ver que lo que sigue es Beast Wars, puesto que llegará a un planeta selvático. Y lo último que vemos antes de que termine es a Dinobot. Es algo de lo que más me emociona de la siguiente temporada. Y bueno, esta al ser un intermedio no es como que realmente te esté revelando todos los misterios, porque pues pasan algunas otras cositas interesantes, ¿verdad? Así que esta segunda temporada o segunda serie es mucho mejor que la anterior, es más recomendable. Si bien no recomiendo no ver la primera temporada, pues sí es un aliciente como para llegar hasta aquí. Y si realmente decides no hacerlo, se habla de los acontecimientos alrededor de la serie y hay un pequeño recap que te hace que no sea tan necesario verlas. Y no es por los detalles, o sea, si realmente no te interesa no tener exactamente todo el contexto, pues bueno, puedes saltarte el nivel directamente esta y esperar por la última, la cual pinta muy bien. Y esperemos que así sea. Sé que la gente es muy tipo, oh no, Netflix Adaptation, entonces es mierda. Pero no, aquí no he visto nada de eso de, ay sí, que la inclusión y que sí, que el progresismo y la chingada. Si acaso ustedes quieren decir que el hecho de que el Itaewon sea una figura tan prominente es pues señal de esto, no, no. O sea, el Itaewon no es un personaje que se sienta forzado y si bien en otras adaptaciones no ha sido tan utilizada, está muy justificado él porque tiene el papel que tiene aquí. Siendo que desde la temporada anterior se sentó su discordia con Optimus y ahora que no está en el planeta, tiene la oportunidad de hacer las cosas a su manera. Así que sí, muy recomendable Transformers Earthrise. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!